¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Bienvenidos a su noticiero con la mejor información hasta el momento. Comenzamos con el fútbol internacional y es que la Liga MX y la MLS quieren expandir la Leagues Cup hasta 32 equipos. La Liga MX quiere aprovechar el dinero que genera en suelo estadounidense y la MLS aprovechará el potencial del fútbol mexicano con el torneo en conjunto llamado League Cup, mismo que comenzará el 23 de julio. La primera edición contará con ocho clubes, cuatro de cada liga, pero para 2020 pretenden subir a 16 equipos y en 2021 llegar a 32, con lo que se prevén ingresos millonarios en las arcas. También se prevé que a partir de la edición de 2020 también se juegue en suelo mexicano, ya solamente se llevará en suelo estadounidense y la final del torneo se jugaría en Las Vegas, Nevada. Dicho formato podría significar el final de la Copa MX, torneo que desaparecería al menos de que modifiquen el calendario del torneo. Chivas y América tendrán clásico en la Unión Americana. América y Chivas confirmaron que disputarán un partido amistoso en la fecha FIFA del mes de septiembre en Estados Unidos. El estadio encargado de recibir este partido será el Soldier Field de Chicago, sede de la reciente edición de la Copa Oro, cuando los dos equipos de mayor convocatoria en el país se vean las caras en un capítulo más del Clásico Nacional. El partido está programado para el 8 de septiembre y se llevará a cabo en la pausa que tendrá la Liga MX, ya que una semana más tarde América en el Estadio Azteca recibirá Pumas, mientras las Chivas harán lo propio con el Atlas en el Estadio Akron. Se encienden las alarmas en la máquina celeste del Cruz Azul. La falta de gol es el principal enemigo de Cruz Azul. El cuadro cementero ha sufrido dos derrotas en la pretemporada que encendieron las alarmas en el equipo de cara al inicio de la apertura 2019. Primero cayó ante Zacatepec en las instalaciones de la Noria, duelo donde lo más destacado fue el juvenil Santiago Jiménez, quien consiguió tres anotaciones, mientras que en el segundo encuentro sucumbió ante Monarcas Morelia en tandas de tiro penal, después de que el duelo finalizó con empate a cero. La falta de gol se ha convertido en la pretemporada en el dolor de cabeza de Pedro Caixinha, quien está buscando soluciones para no padecer dicho sufrimiento durante el torneo que arrancará en los próximos días. Y la directiva celeste aún está en busca de ese delantero que pueda marcar diferencia. Y ahora vamos con nuestros patrocinadores. León y Toluca cerrarán pretemporada con enfrentamiento. Los equipos de León y Toluca se verán las caras en duelo amistoso de preparación, con el objetivo de llegar en el mejor nivel al inicio del torneo de apertura 2019 de la Liga MX. El estadio Cotton Bowl, ubicado en Dallas, Texas, será el escenario donde el día de mañana se llevará a cabo este cotejo, en el que el balón comenzará a rodar a partir de las 19.30 horas. Luego de quedarse a un paso del título en el clausura 2019, los panzas verdes quieren tomar revancha y para ello se han reforzado de manera importante. Los Rayos del Necaxa anuncian un nuevo refuerzo. Rayos del Necaxa dio a conocer la incorporación del delantero Mauro Quiroga, así como las bajas del mediocampista Ibert Ruiz y del volante uruguayo Facundo Castro, esto de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Quiroga proviene del club Curicó, unido de la Primera División de Chile, con el que disputó 38 partidos, marcó 15 anotaciones y dio 9 asistencias. El atacante de 29 años de edad inició su carrera con el equipo Gimnasia y Esgrima, además de defender los colores del Atlético Rafaela, Club Atlético San Martín de Tucumán, así como Argentinos Juniors, todos en su país. Mi nombre es Daniel Pérez y te invito a que no te desconectes de Mediacancha.com. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. ¡Gracias!